No me encantan a los españoles, la costumbre del americano, todos hijos de caraota, corremos y se las copiando, nos ponemos a vivir sin Halloween, la noche de los dos santos, y todo el mundo en el Brad Free Day, hoy recibe el mundo y acabamos comprando, pero a cambio en este intercambio no hay cosas de España que van a copiar, el flamenco o la siesta, la paella y hasta el gampacho, de momento su presidente es igual que el nuestro de mamarras. Soy adicto a las redes sociales, si me falta mi móvil me muero, mi teléfono es parte de mí, él sabe cuánto los quiero, una tarde me fui para colín, pero llegando a Xiclana, me di cuenta que no lo llevaba, mientras no temblores de forma burlada, como estaba ya convulsionando, oí la roconda de Macari otra vez, cuando entro en mi casa, la verdad que no me lo explico, además de olvidarme el móvil, me había dejado a mi niño Xico. Y que el niño llegaba y hace, o no Cristiano Ronaldo, Y por eso el gallo se peleó con todos los entrenadores Y de todos los equipos rivales, con todos los padres de los jugadores Lo más lejos que el niño ha llegado ya de veteranos al cuerpo real Hace poco vi un bocaso intentando un regate azul Y ya el padre puede decir que por fin su niño comió del fútbol Mi vecino se puso un domingo, una cinta de naya en la frente Y unas mallas de licrauta con banda fosforescente Caniceta especial, antihumedad y confusión respirable Unos tenis para conseguir una amortiguación más que considerable Un pulsómetro de brazalete para controlar la presión arterial Una gafa antiviento completada en la vecina Y dispuesto a comerse el mundo, corió el camino y se fue la ventana Si no te gusta mi línea editorial Te pongo otra Una tienda de electricidad Yo tenía otra que iba de maravilla Pero al Kishi le dio en Navidad Morder a la ciudad Solo con dos bombillas Para el hecho de que las ninfas del carnaval Desaparezcan así sin más Y después en la primera Cuando yo ya tenía paga Pa' mi niña María Hasta la madroniera Me compré mis dos entradas Pa' Xambao y Barricada Sin contar con que era alcalde Iba a poner el verano Para todos los gaditanos Todos los conciertos de barde Antes pa' entrar en el falla Yo recuerdo que llegaba Y me colaba Juanelo Pero lo ha cambiado todo No hay bases de protocolo Ni el portero me da cuero Puede que arregle la crisis Pero de momento el Kishi Me está costando el dinero Me está costando el dinero ¡Gracias!